Continuamos, continuamos. Desde luego esto es algo interesante, esto es algo que podemos platicar yo creo que horas o dedicar hasta dos programas de esto, porque la verdad hemos sacado también algunas ideas y hemos aterrizado también algunos temas muy interesantes. Los niños que quedan en el limbo, los niños que no son bautizados también, que a veces lamentablemente por azares del destino a veces mueren, no sé, a veces en el parto o a veces terminan de una manera muy catastrófica o mueren en un accidente. La verdad esos niños, pues vaya, pues quedan ahí, quedan ahí en el limbo sin saber qué pueda pasar, qué pueda suceder, o bueno, ya es como un poquito un término de Dios, un poquito más término religioso, vamos a decir, esa es la palabra que estaba buscando, pero pues bueno, eso es algo que también pasa y también en los niños, ¿no, Martín? Creo que también en México tenemos muy arraigada la idea de que la muerte solamente es el siguiente paso, por esa razón el Día de Muertos, y justamente es muy interesante que el Día de Muertos tenga el primero de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, que es para celebrar a los niños que se fueron y que pues están pues siendo recordados por todos sus familiares, me parece muy triste ese suceso, pero sí, efectivamente, entraríamos como en un tema de discusión muy intenso si estuviéramos hablando de si los niños se quedan en el limbo o pasan directamente debido a que, pues hasta incluso he visto funerales desgraciadamente de niños o de personas que pues ni siquiera llegaron a ser adolescentes, que lamentablemente incluso hasta su ataúd es blanco porque significa la pureza de esa alma, tradiciones mexicanas que tenemos de repente costumbres, entonces pues también está interesante saber qué piensan las demás personas aquí en los comentarios, que lo dejen aquí para saber cuál es su opinión acerca de si el limbo debería de estar también relacionado con la muerte de los menores. Claro, y la gente también, bueno, en estos conceptos, Marlene, y platicando otras bambalinas, bueno, son conceptos no tan demandados y también hay gente que a veces evita un poquito hablar de todo esto con respecto a qué pasa con la vida, si hay otra vida después de la muerte o qué pasa durante la muerte, es dolorosa o algo por el estilo, entonces hay muchas teorías, hay muchas cosas que la verdad, la gente a veces, pues como que tiene la curiosidad de saber o a veces no quieren escuchar o no están preparados para escucharlo, entonces hay muchos, muchas temas, pero como bien lo comentas, si saben algo con respecto a todo esto, déjenos comentarios, compartan también el video por cualquier detalle o cualquier cosa que sepan de todo esto, de estos temas que estamos tocando aquí en el programa de Alfilo y desde luego en tu canal de Remanchados, Marlene, el cual le agradecemos mucho, pero pues seguimos platicando de todo este tema que la verdad es el lado B del Día del Niño, y bueno, ¿qué más otros casos, aparte del que me estás platicando, te han llegado? o ¿cuál es el que en algún momento lo has agregado en tu canal de YouTube? Podríamos estar platicando de este tema en todo momento, me parece. Uno de los temas más interesantes que he tenido en el canal de YouTube es acerca de, afortunadamente, la mayoría de mis casos han llegado como obra de Dios, si lo podemos decir de alguna forma, y afortunadamente tuve el caso de, fue el primer caso que me mandaron y lo guardé en todo momento hasta que llegué a los 2.000 suscriptores como para festejarlo, y es justamente de una amiga, una conocida de la universidad, en el que ella vivió en un terreno de esos grandes que están a las afueras de la Ciudad de México, en el que estaba constituido por tres casas, y resulta que la abuelita había hecho cosas muy malas con sus nueras, de hecho, la abuelita era una persona que no, por alguna razón, no quería que sus nueras se embarazaban, y cada que ella sabía que una de sus nueras había embarazado, les daba un té para abortar. Entonces, con esos bebés, los enterraba ahí mismo, en ese terreno, y justamente, pues, definitivamente, una de ellas, pues, le contó la historia a mi amiga, que, pues, realmente, era una mujer mala, era una mujer que no, con trabajo, si ella se pudo embarazar lejos de esa señora, y a partir de ese momento empezaron a suceder cosas paranormales. Entonces, aparte de esto, uno de los primos de mi amiga falleció en la construcción de las casas, me parece, porque como niños a veces tomamos riesgos que no medimos, y que no estamos conscientes de que eso nos puede hacer daño, los niños a veces, he escuchado de casos de niños que se avientan por las escaleras, porque creen que van a volar como Superman, la inocencia de pronto puede ser muy peligrosa, y resulta que este primo y otro, los dos eran primos, hicieron una hamaca entre dos columnas de tabiques, que estaban perfectamente acomodados, pero no estaban puestos con mezcla, vaya, para dejarlos fijos. Solamente era una columna de tabiques porque la casa estaba en construcción. Entonces, cuando amarran la hamaca de un lado y del otro, y uno se sienta ahí, los tabiques se le vienen encima y terminan, pues, privándolo de la vida. Sí. Sumado a eso, y todavía, aparte de eso, en su casa sucedieron cosas muy extrañas. Ella me contó que se apagaban y se prendían las luces, ¿no? Por ejemplo, o que escuchaba pasos, subir las escaleras de pronto, y lo más fuerte fue cuando en esa zona en donde murió su primo, su hermana tuvo un accidente, en el que casi pierde la vida, se cayó por las escaleras, y entonces ella se tomó del borde de las mismas, y entonces vio perfectamente una niña, no un niño, una niña le apretó las manos para que se soltara y se cayera. Y un accidente muy parecido le pasó a uno de los trabajadores. Y si vamos a esas, tiempo antes de que sucediera todo esto, a la hermana que es mayor, y un grupo de primos, también nos encerraron en una casa, en una de las tres casas, que estaban por ahí, e igual se les apagaron las luces. Fue una experiencia muy traumática para ella, porque hasta el momento ella me contó que cuando regresó, pasó por la casa, por afuera, y la vio, sintió la vibra pesada de lo que era vivir ahí todos los días, todos los días de su infancia. Entonces eso se le hizo muy fuerte sentir como esa energía tan pesada con solamente pasar por afuera. Y de hecho actualmente ahí en esa casa ya viven unas personas que se dedican a la Santa Muerte. Es decir que, bueno, que hacen santería y utilizan a la Santa Muerte. Entonces después le contó el papá a ella que tal vez todo eso estaba pasando porque él también hacía rituales con la Santa Muerte, a pesar de que antes eran cristianos. Fue todo un caso, también ahí lo tengo en el canal, me pareció de hecho un caso muy impactante, porque creo que hay cierta familiaridad cuando un conocido, un primo, un amigo te lo cuenta, tu abuelita, porque ya no tienes por qué dudar del asunto. A veces las personas escuchamos casos en YouTube y de pronto uno no siente como que tal vez pueda ser o no real, pero cuando ya alguien te lo cuenta te entra el miedo y hasta las personas que tal vez no creen en esto, tal vez los haga dudar un poco, porque la pregunta es, ¿por qué me estaría mintiendo mi familiar, mi amigo o una persona cercana a mí? Sí, guau, eso está impresionante. O sea, imagínate, o sea, ya actualmente es un ritual, bueno, pues para dudar a la Santa Muerte, imagínate, pues esa mezcla de esa energía de la Santa, a eso vaya, ha de ser algo pesado ahí. Lo que hizo la abuela, eso es tremendo, es terrible, realmente horrorífico saber que allí estaban los fetos de los niños que habían perdido, había hecho que las nueras perdieran. Sí, 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 guau, es algo impresionante, la verdad es que sí, tienes razón hasta medio cosa, la verdad, sí, o sea, imagínate cuántas, o sea, imagínate cuántas muertes ahí inocentes, o sea, obviamente pues es tocar también un tema muy especial, ¿no?, el aborto en estos tiempos, la verdad es que imagínate, si eso hubiera pasado en estos tiempos, la verdad es que imagínate cuánta controversia, cuántas cosas hubiera sucedido en estos tiempos, la verdad es que antes pues estamos hablando de un México muy diferente, o sea, era un México que se trabajaba a lo mejor por el bajo del agua, clandestinamente, y no era tan, pues tan, podemos decirse tan, pues tan escandaloso, ahora como tenemos tanta la tecnología que es en redes, desde que, oye, ya lo difundieron en video, ya lo difundieron con imágenes, antes era un México totalmente distinto, ¿no?, o sea, solamente era porque un vecino pasaba por ahí y se dieron cuenta, o que pasó por ahí una señora, y ay, es que encontré un bracito, y encontré una piernita, y entonces, órale, ¿no?, ya empieza ahí todo eso, ¿eh? No, y ¿sabes qué? Me acabo de acordar del caso de la oreza de la Roma, me parece que sí es de la Roma, si no mal me equivoco, en el que descubrieron que la mujer hacía abortos y privaba de la vida bebés y los torturaba, debido a que en el caño encontraron restos de bebés, entonces en cuanto destaparon se dieron cuenta que habían ahí diferentes cadáveres, y no, fue la policía, la detuvo, pero lamentablemente salió, debido a que, debido a que estaba en esa ubicación específicamente, pues tenía varios conectes con personas de la política, personas importantes que les había realizado, si podemos decirle de esa forma, un trabajo, entonces la ayudaron y salió libre. Guau, no manches, eso sí está pesado, ¿eh? Ese sí está medio cañón, o sea, imagínate, todavía tuvieron que hacer eso para que pudiera salir todavía. Sí, definitivamente, es que ella estuvo, sí, confirmo que es la ogresa de la Roma, su nombre era Felicita Sánchez Aguillón, entonces, es una de las criminales más grandes de México, debido a que fueron muchas mujeres con las que fue, y es que estos abortos que ella realizaba eran porque, eran embarazos no planeados, es porque a lo mejor el esposo embarazó a alguien que no debía de embarazar a una persona fuera del matrimonio, y pues tenía que perder al bebé, y en otras ocasiones las mamás ya daban a luz al bebé, y se lo dejaban a ella, creyendo que tal vez ella podía hacer una adopción responsable, pero la verdad es que los torturaba cuidándolos como si fuera su mamá, es decir, en vez de bañarlos con agua caliente, los bañaba con agua fría, en vez de darles de comer sopita, les daba de comer carne podrida, y así es como, y de repente los, me parece que sí los hacía cachitos, y los mandaba por el retrete, así es como lamentablemente, pues se dio la noticia, de que esto estaba sucediendo, y no pasó a más, más que la detuvieron, salió. Sí, 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 me imagino, vaya, ese es uno de los casos también que sería muy bueno también tomar de vez en cuando, pero ha habido muchos casos, de verdad, bueno, no vamos muy lejos, no te acordarás del caso de las poquianchis, que a pesar de que, bueno, eran jovencitas, estaban entre la adolescencia y la niñez, también eso fue un caso muy lamentable, que con el tiempo igual hicieron la película de las poquianchis, donde sale Diana Bracho, un gran elenco de esos años de los setentas, la verdad es que a mí, la primera vez que yo escuché de ese tema de las poquianchis, yo creí, bueno, digo, inocencia también, o sea, yo creí que era un grupo musical o de rock. Suena, suena que tal vez es un grupo musical de música norteña, ¿no? Pero lamentablemente no. No, 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 ya después, fíjate, en ese entonces, yo le pregunté a una maestra, y eso porque una vez me dijo mi mamá, las poquianchis más o menos, y ya no volvieron a hablar de ese tema. Entonces, una vez estaba en clase, ya que le preguntó a la maestra, oiga, maestra, le digo, una pregunta, ¿quiénes son las poquianchis? Así yo le dije, le digo, ah, las poquianchis, no, pues fue un grupo de señoras que se dedicaban al burdel y todo eso, y me lo empezó a explicar así, entonces imagínate, ya desde niño yo ya empezaba a ubicar todo ese rollo, que inclusive hasta hicimos una clase especial de relatos de todo eso, o sea, de ese tema empezaron, y se empezaron a juntar clásico escritorio de la maestra, el grandote donde pones ahí este, la libreta para que te la calificara y todo eso, entonces yo llegué con mi libreta y ya fue cuando le pregunté, le dije, oiga maestra, este, ¿qué son las poquianchis? Entonces me empezaron a explicar, y yo me quedé bien picado así escuchando, y yo, ay, ¿a poco, ¿a poco hacían eso? Sí, sí, haciendo eso, y entonces uno se junta, el otro se junta, la chica maldita ya se juntó y así, y se empezó a hacer una bolita que todo el mundo estaba escuchando a la maestra, porque sabía muy bien del tema, y es cuando decidimos, no sé, entre la plática, oiga, y si platicamos así de temas así de ese tipo, empezamos a platicar precisamente de los temas así de miedo y todo eso, que casualmente era unos días antes, antes de que empezara la semana del día de muertos, pues que es 28, 29, pero eso fue por un 24, un 25 de octubre, pero te están hablando hace como 15 años, entonces, imagínate cómo, fue de los primeros casos que a mí me sorprendió, porque, o sea, cómo estas chicas, bueno, más bien señoras de esa época, convencían a las señoritas, o a las jovencitas de ese entonces, a que según les iban a pagar bien, que les iban a tratar bien, que les iban a dar un espacio, que lo iban a tener todo, podían dormir, y todo eso, y al final resultaba que era todo lo contrario, o sea, hacían cosas muy crueles, inclusive hasta las, o sea, las que ya no servían para ellas, las mataban a pedradas, o las mataban a golpes, y las dejaban morir, a veces de hambre, y todo eso, ese también fue uno de los, de los casos que también me, me sorprendió mucho, principalmente, porque eran muy, muy chavitas, vamos a decirlo ahí, Marlene. Sí, de hecho, también Ibar Huengoitia, tiene una novela corta, que se llama Las Muertas, en donde relata de forma, muy poética, si podemos decirlo, todo lo que sucedió, con, con estas mujeres, que fueron dirigidas, si no mal me equivoco, por Delfina González, que fue una de las hermanas, entonces, sí, de verdad, es un caso muy deplorable, porque, igual, ha habido muchas investigaciones, al respecto, y es increíble, ¿no? Creo que, al México, en el que eso sucedió, le pareció increíble, que un grupo de mujeres, fueran lenocidas, y es que, vaya, porque, antes, ya hablando como, en estos temas de criminalística, y criminología, la, había una teoría, que decía, que las mujeres, no eran posibles, que cometieran crímenes, tan sangrientos, o tan fuertes, debido a que tienen, pues, más sensibilidad, a que son diferentes a los hombres, que tal vez son, son más rudos, mucho más, pues, fuertes, y mucho más sanguinarios, pero resulta que son las mujeres, las que son, de pronto, más sanguinarias, las que son, más crueles, y de hecho, también me remonto, a el caso Mijangos, en el que, hablando de niños, también, por supuesto, hablando de niños, el caso Mijangos, fue una noticia terrible, de hecho, esta mujer, ya está libre, desde hace un par de años, si no mal me equivoco, en el que, les cuento un poco, ella, era una ex reina de belleza, de esa época, y resulta, que privó de la vida, a sus pequeños niños, acuchillándolos, y a todos, los acomodó, en la cama, uno sobre el otro, y los tapó, y todo esto, era porque, según una voz, le dijo que lo hiciera, y resulta, que todo esto se entera, porque esa noche, ella se sentía muy mal, muy angustiada, y le llama, a su mejor amiga, y le dice, es que no me siento bien, siento que algo no está bien conmigo, la amiga va, a la mañana siguiente, esta mujer, le abre la puerta, y en cuanto la amiga entra, ve que todo fue, todo está lleno de sangre, ella está repleta de sangre, y le pregunta, oye, ¿dónde están tus hijos? Y les dice, están dormidos, o sea, como que ella entró en un estado de shock, tan grande, por haber hecho ese acto tan atroz, que de repente dijo, es que están dormidos, y no comprendía, qué es lo que había sucedido, y qué triste, y qué pesadilla debe ser, ser privado de la vida por tu mamá, porque me parece, que a dos los privó de la vida en su cama, y el otro trató de huir, y lo alcanzó en las escaleras, y como pudo, lo mató. Sí, sí, también fue uno de los casos, si no mal recuerdo, creo que ella salió, creo que por mayo, mayo del año pasado, o hace dos años, si no mal recuerdo, pero también fue, fue también cobertura nacional, porque todo el mundo así, como que ya va a salir, la hiena de Querétaro, o de Guerrero, o algo así más o menos, de Querétaro, de Querétaro, perdón, perdón mi ignorancia, y la verdad, fue también una cobertura, porque yo también estuve al pendiente, porque fue uno de los casos que también estremeció a todo México, o sea, una reina de belleza, una ex reina de belleza, que haya terminado así, con una vida, o sea, tan popular, una, bueno, todo un éxito, no todo lo que había tenido ella, que haya terminado de una manera tan trágica con sus hijos, pero también este, llamó mucho la atención, porque solamente creo que un familiar fue a traerla cuando salió, que fue creo que su sobrino, su sobrina, me parece. Y creo que es prudente también decir que en esa casa, durante todo el tiempo en el que ella estuvo en prisión, en esa casa se metieron vándalos, se metieron personas sin hogar, y también personas que realizaron ritos satánicos, ritos de sus creencias, entonces dicen los vecinos, que es una casa en la que a veces, se llegan a escuchar los gritos de los niños, que privó de la vida, esta mujer. Sí, ese es un caso muy, muy, muy interesante, que sería analizarlo, e inclusive hasta dedicarle un programa completo, porque también ha habido gente que también se ha metido a esos lugares, se ha dado el lujo y la tarea de decir, oye, pues vamos a ver qué sucede ahí en la casa, a ver si es cierto que se aparecen dos niños y todo eso, y sí, más seguro más de uno, si ha encontrado una evidencia importante, ha logrado también ver o escuchar, como bien lo comentan los gritos de los niños, pero también hay gente que se ha dado la tarea de, también de denigrar un poquito el lugar, por con respecto a lo que estás ahí comentando, que se meten a hacer sus cosas, a veces su vandalismo, tratan de, pues de, pues de ver el lugar como que está así, nada más a la interperie, vamos a ver qué pasa y a ver qué sucede, a ver qué nos sucede, a ver qué no nos pasa, ¿no? Pero pues bueno, son temas que con el tiempo, pues sería, este, pues analizarlo con el tiempo, y que también sería muy bueno también desmenuzarlo, ya sea pues el aniversario, o algo así también de, luctuoso de estas muertes tan impactantes, o de todo esto que sucede, ¿no? Pues bueno, Marlene, algo más, algo que digo, la gente, pues bueno, son relatos, son cosas que también fuimos desmenuzando, fue algo que empezó, y después empezamos a sacar también, este, otros temas, Marlene. Pues ya casi para terminar, también tengo un relato que también le pasó a mis papás, esto sí sucedió un día del niño, me acuerdo perfectamente, porque al día siguiente nada más estaban hablando de eso, y resulta que pues ellos fueron a comprar mis juguetes del día del niño en la noche, porque pues yo en la mañana como que no, no me iba a dar cuenta, los iba a encontrar, o sea no había forma en la que eso sucediera, entonces era tradición ir en la noche a buscar mis juguetes, y resulta que ellos están estacionándose, y no ven nada raro, o sea está por ahí el tianguis, está todo perfecto, cuando de pronto ven, como un columpio se empieza a mover, de que estaba por ahí, y dijeron que extraño, pero como que no le prestaron tanta, tanta, tanta atención, como que dijeron puede haber sido el aire, puede haber sido algo, total salen del carro, cierran todo, y se dan cuenta que no hay aire, de hecho todo está completamente seco, y dijeron ok, vamos a esperarnos aquí un ratito, hasta que baje la velocidad del columpio, o sea no nos vamos a ir hasta que baje la velocidad del columpio, estuvieron ahí cinco minutos, y no bajó la velocidad del columpio, y no es como que fuera un movimiento suave, realmente era un movimiento agresivo, y de una forma tal vez maternal, mi mamá dijo, es que es el día del niño, y está jugando, y tal vez se está divirtiendo, porque sabe que mañana es un día especial, y ya total, se fueron, compraron los juguetes, regresaron, ya nos estaba moviendo el columpio, pero les pareció sorprendente, que no es que fuera un lugar solitario, no es que fuera un lugar apartado de la nada, como muchas historias de terror, tal vez nos narran que no había nadie alrededor, y entonces tal vez, que nos meten tal vez en este mood, sino que ahí había personas transitando, que había personas en su rollo, que tal vez no se están fijando en un columpio, y no se están fijando en mucho más, pero estar ahí cinco minutos, esperando a que disminuya la velocidad del columpio, y que no lo hiciera en ningún momento, les pareció muy impactante, y pues aprovechando que es el día del niño, y su lado B, pues eso sucedió un día del niño. Sí, guau, pues bueno, pues Marlem, son cosas que también se nos queda mucho, bueno, lo platicábamos en el principio, los niños a veces son muy, muy este, bueno, tienen una mente muy abierta a veces al principio, o bueno, me refiero que también a veces, algo que también se nos estaba pasando, también el clásico, ¿no?, de los niños que crean los amigos imaginarios, también, que es algo también, que a veces muchos piensan, no, es que es su amiguito imaginario, pero puede ser algo más que un amigo imaginario, a veces se puede convertir algo, que a lo mejor puede platicar, no sé, digo, con un ente, con un demonio a veces, porque a veces también se reflejan en esa, en esa parte, entonces, los niños también, bueno, en una ocasión había una teoría que me platicaron, que, este, los niños al nacer, pues, tienen la famosa mollera, que cuando, cuando nacen, pues, están abiertos, y por eso es que tienen todas esas visiones, ven cosas, o son muy, este, muy perceptivos, ¿no?, de, de que, oye, estoy platicando con alguien que está aquí a mi lado, pero tú no lo ves, y que me está diciendo esto, me está diciendo aquello, y, y que no haga esto, que haga a lo mejor alguna travesura, o algo, que también puede ir un poquito a la par de, del amigo imaginario, o de otras, o de otras cosas que estén pasando en casa, entonces, hay muchos temas, yo creo que también sería, eh, muy importante también atacarlo, eh, para un programa especial, este Martín, y sobre todo que hay, hay niños que hasta la fecha siguen preguntándose, qué es lo que está pasando, tanto a los alrededor, como, como los que en algún momento fueron niños, qué fue lo que pasó, o qué fue lo que sucedió con ese momento, tan escalofriante, Martín. Sí, definitivamente, y también, de hecho, también eso, de repente, tiene como su explicación científica, con la psicología, en la que los niños tienen mucha imaginación, y a veces, la desbordan creando personajes, que hacen lo que ellos quieran, que eso es lo importante, que sus amiguitos, no les cumplen sus deseos, pero el amigo imaginario así, y si ya nos vamos a esas, también son muy interesantes, todas las historias de reencarnación, que se han dado, y de niños que han dicho cosas impactantes, cuando son, cuando están chiquitos, y que a veces crecemos, tenemos marcas, de repente, me incluyo yo, que nací con marcas extrañas, como si me hubieran hecho una autopsia, en algún punto de mi otra vida, por alguna razón, espero no haber muerto de forma violenta, o si sí, pues ya ni modo, fue en la otra vida, ya pasó, perdonado, ya lo pasado, pasado, pero definitivamente, está como el caso de este niño, que le decía a su papá, que él era un piloto, que él era, había estado en, no me acuerdo en qué parte, de la guerra civil, si no mal me equivoco, y resulta que, igual cuando se encontró, con compañeros de él, de esa, de su, de su batallón, si lo podemos decir de alguna forma, se emocionó, les dijo por su nombre, les dijo, es que tú eres tal, y tú te llamas tal, y te acuerdan de mí, yo soy tal, yo soy esta persona, no se acuerdan de mí, o el caso, de ese niño, que en todo momento, le decía a su mamá, mamá, es que a mí me mataron en mi otra vida, a mí me mataron mamá, te lo juro, y total, los papás como que no le creen, hasta que de repente, lo llevan a ese lugar, y les dice, yo estoy enterrado, en tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, e investigaron, y efectivamente, ahí había un cadáver enterrado, con las características, que el niño dijo, y es de hecho, uno de los únicos casos, de reencarnación, que fueron llevados, a través de una investigación, policíaca criminal, guau, ese sí estaría muy bueno, también investigarlo muy bien, a menudo, también, ahora que estás platicando, entonces, bueno, platicando en esa parte, de la mano peluda, que en algún momento, escuché tu podcast, y todo eso, también hay un caso, también que atendió, no Juan Ramón, ni Víctor Manuel, lo atendió, creo que fue el más reciente, el señor Rubén, Rubén García, que también platicó, platicaba el papá, o la mamá, que después, inclusive, fue un programa muy dedicado, creo que fueron 12 misiones, si no recuerdo, que se dedicó, a esta reencarnación, de este niño, que supuestamente, murió por descalabrado, que cayó de un caballo, algo así, me estaba escuchando, el relato, pero el niño, a veces se paraba, en la ventana, diciendo, es que yo quiero estar, en el lugar, donde nací, y algo así, le estaba platicando, este niño, a sus papás, tanto, fue tan impactante, el relato, que inclusive, hasta la mamá, empezó a entrar al aire, ahí en vivo, el papá, también empezó a decir, es que sí, es que aquí parece esto, sucede esto, está sucediendo, algo con mi hijo, y todo esto, que inclusive, hasta hacía dibujos, algo que, era, que ya fue que le, como que ya empezaron, a agarrar más la onda, empezaron a decir, oye, es que ya, el niño está comenzando, a dibujar, como inclusive, hasta su tumba, como es que hasta murió, o sea, el niño comenta, que, que como murió, este, descalabrado, a raíz de que se cayó, de un caballo, por un mal golpe, ahí también está dibujando, ahí también el caballo, y todo, como es que también murió, entonces, eso de, ese tema de los niños, de la reencarnación, y todo eso, vaya, es un, es, no sé qué pase ahí, creo que no han pasado, a lo mejor, a una, a una vida bien, o no han dejado, esas, esa vida que terminaron, no sé, ya sea grande, o por un accidente, o algo, y tienen que pasar otra vida, es, es también este, un, pues vaya, yo, yo creo que sería, como un tema difícil, también de entender, Marín. Sí, qué fuerte, sí, y es que, es lo mismo que, como iniciamos el programa, justamente, que cuando somos niños, tal vez, no sabemos bien, qué es lo que debe estar bien, qué no debe estar mal, aquello que está mal ver, porque sabes que no está en la normalidad, y aquello que es normal observar, entonces, es por eso que a veces, cuando somos niños, de repente, podemos tener, sueños, flashbacks, de nuestras vidas pasadas, si es que, creen en eso, o pueden ser, sencillamente, sueños muy, imaginativos, si lo podemos dejar, de, de alguna forma, pero sí, efectivamente, cuando somos niños, tenemos, esa característica, y creo que si todos, nos grabáramos, todo lo que decimos, cuando somos niños, tal vez, nos sorprenderíamos, de las cosas que, ahora mismo olvidamos, porque ya nuestro cerebro, lo descartó como, como basura, y ya no le parece sumamente importante, igual que la tabla del 8, entonces, creo que, es muy interesante. Sí, es un mundo, es un mundo la verdad, pues bueno Marlene, te quiero agradecer muchísimo, de verdad, el espacio, de alfilo de la noche, también eres bienvenida, ya sabes, en algún momento, puedes estar ahí, con nosotros en vivo, cuando gustes, pero también, esto es algo muy especial, porque también, mucha gente piensa, que pues es color, de rosa, y todo esto, del día del niño, quisimos atacar, un poquito esta parte, del lado B, del día del niño, las historias, los niños fantasmas, los amigos imaginarios, las cosas que hacían, en los años, en años anteriores, y todo eso, las abuelas, que como sabían, tantas cosas, con respecto, a los nietos, o a los hijos, y que con el tiempo, pues no los han podido, desmenuzar, o sacar, como debe de ser, y ya terminan, de una manera, pues a lo mejor, como tú lo comentas, que a veces puede ser, un recuerdo, que se nos quedó, mucho tiempo, y ya se desecha, como lo hace el cerebro, como bien lo comentas, que ya es algo basura, y que ya no, ya así como que, ni modos, nuestra vida sigue, y hay que darle, a ver qué sale, con el tiempo, y ni hablar, de los relatos, de las personas, que cuando fueron niños, vieron los juguetes, moverse, eso también es algo, muy impactante, que de repente, los niños dicen, mamá, es que acaba de ver, que mi muñeca se mueve, mamá, mi muñeca se mueve, en la noche, o mamá, es que veo que, esto está sucediendo, de hecho también, he tenido relatos, en el canal, en mi canal, en el que me dicen, es que, te juro, que yo vi, moverse mi muñeca, cuando tenía tantos años, pero mi mamá, nunca me creyó, y yo la vi, yo jugaba con ella, y me hablaba, y creo que ya son, también temas que, un niño es toda una aventura, no sabes lo que te puede pasar, ahora que lo veo, o sea, de que ves fantasmas, tus juguetes se mueven, tienes amigos imaginarios, que tal vez pueden ser demonios, que pueden ser almas en pena, no sé cómo sobrevivimos. Sí, la verdad, es un, es una gran aventura, pero pues bueno, eso yo creo que sería, con el tiempo también platicarlo, que es de las, de lo clásico, ¿no? Las muñecas, los carros, o algún, bueno, yo siempre he sido fan de Chucky, la verdad es que yo, cómo daría tener un Chucky ahí, en mi cuarto, la verdad, pero pues bueno, son otras cosas, que la verdad, a veces, a algunos le dan miedo, y a algunas cosas, nos gusta, la verdad, hasta la fecha, entonces, Marlene, yo te quiero agradecer mucho, tus redes sociales, cómo te podemos escuchar, en YouTube, haces alguna transmisión especial, para que te escuchen, y sobre todo, también pueden compartir, también tus relatos. Sí, muchísimas gracias, pues si ustedes tienen, un relato interesante, me lo podrían mandar, al correo de Remanchados, que es remanchados, arroba gmail.com, nuestro canal, se llama así, se llama Remanchados, y nos pueden encontrar, tanto en Facebook, como en Instagram, como en TikTok, como Remanchados, somos la foto, de el gatito dorado, con fondo negro, y en YouTube, está mi foto, entonces, pues no hay pierde, amigos, y muchísimas gracias a ti, por invitarme, la verdad, es que el tema, está padrísimo, les juro que ya llevamos, un ratote platicando, y sé que esto, no pararía de ninguna forma, entonces, muchísimas gracias, por la invitación, y pues claro que sí, yo puesta, para lo que digan ustedes. Muchas gracias Marlene, y desde Tehuacán, tú estás en Ciudad de México, desde luego, también haciendo todo, tu contenido especial, así es que, te agradezco mucho, de verdad, al nombre del equipo, de Alpilo de la Noche, y de la Mejor FM Tehuacán, agradecemos mucho, que nos has platicado, estas historias, que son muy interesantes, que nos pasan a veces de niños, o que son relatos, que nos cuentan ya, pues un poquito grandes, pero que nos quedan ahí, como que, oye, me platicaron esto, de lo que le pasó a un niño, y lo que le pasó a una niña, y todo esto, gracias Marlene, te lo agradezco de todo corazón. Muchas gracias a ustedes, y un abrazote, hasta Tehuacán, que envidia. Gracias, esto es Alpilo de la Noche, en la tercera temporada, gracias, aquí no va.